¿Qué tal amigos? Los saludo desde nuestro buró en la capital mexicana y hoy comenzamos con nuevas declaraciones de la familia de Juan Gabriel. Sus hijos dijeron que están muy entusiasmados con el evento que va a tener lugar en el Palacio de Bellas Artes este lunes y que estaremos cubriendo aquí en El Rojo Vivo de principio a fin. Aseguran que están muy contentos y muy agradecidos con el presidente Enrique Peña Nieto que no solo les abrió las puertas de ese recinto cultural icónico para los mexicanos donde solo los grandes, las grandes leyendas reciben homenajes póstumos sino que también dicen la oficina del presidente se encargó de organizarlo todo para ellos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.